El gobierno autónomo departamental de Oruro y el municipio de Oruro tienen que hacer esa evaluación si se realiza o no se realiza. Nosotros vamos a respetar la autonomía de cada departamento, de cada municipio. Si dicen no realizar, nosotros vamos a estar. Si dicen realizar también, pero hay que ver las cifras que van aumentando. La recomendación sería no realizar los carnavales porque van subiendo las cifras y eso asusta. Estamos en cada departamento, las cifras van aumentando.